por el 82 aniversario de su natalicio, quien fue constituyente y senador de la República. El reconocimiento fue organizado por el despacho del congresista Javier Díez Canseco y el comité Carlos Malpica, que preside el exdiputado Ricardo Letts. En el homenaje realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el congresista Díez Canseco señaló que lo aprendido en el Parlamento lo hizo a través de las enseñanzas de Carlos Malpica. Destacó de él las cualidades de fiscalizador y dijo que nunca actuó por intereses económicos o personales, sino sólo para servir al pueblo. Fue un hombre que combatió con mucha firmeza por ideas centrales. Combatió en primer lugar por la constitución de un Estado nacional y de un Estado soberano que tenga capacidad de decidir sobre su propio destino. Y creo que este fue un elemento central de su accionar político. Combatió contra la concentración de la riqueza y de la propiedad y luchó por la igualdad de oportunidades y por la posibilidad de acceso a la propiedad de la tierra, de los medios de comunicación, del trabajo decente y digno de millones de hombres y mujeres del país. En iguales términos expresó la ministra de la mujer, Aida García Naranjo, quien dijo que Malpica fue un símbolo de la lucha contra la corrupción, mientras que el exdiputado Ricardo Oletz hizo una reseña biográfica y de la obra del homenajeado. Su hijo Carlos Malpica Coronado agradeció el homenaje a su padre. Gracias. Gracias.